¡Suscríbete al canal! 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 Así es, se utilizaría nuevamente la línea de tres, eso le daría cabida al peruano Ramos para que forme parte de la defensa, estaría obviamente Drer en el arco, Jordan Jaime, Fernando Pinillo y Cristian Ramos en la defensa. Me parece que debería en lugar de Ramos utilizar a Veyron Mina. Sí, sería interesante sobre todo. Veyron Mina ya ha jugado por ese sector, Veyron Mina es un jugador que te puede jugar muy bien por derecha como por izquierda, se lo ha necesitado en algunas ocasiones cuando se ha lesionado Oscar Bavui, cuando no ha podido jugar Oscar Bavui, ha estado Veyron Mina siempre. Yo creo que es un elemento que ya se lo conoce en el MLEC, Cristian Ramos no ha tenido muchas oportunidades y lo poco que ha tenido no ha lucido. O de repente que lo incluya a Veyron Mina por izquierda y que juegue con Ramos por derecha y Pinillo con Jaime en el medio, podría ser una buena opción que utilice línea de cuatro, incluyendo a Veyron Mina en reemplazo de Oscar Bavui. También podría ser, pero bueno, parece que va a utilizar línea de tres, va a seguir con la línea de tres y utilizaría a Ramos en lugar de Bavui. En el medio de campo, Pedro Quiñones Caibor, Romario Caicedo, Ayrton Preciado y en la ofensiva Mondaini, Rojas y Vides. Ese sería el once del cuadro millonario. Así es, lo importante sería la inclusión de Rojas, que se ha ganado Cipial, ha tenido buenas participaciones, un jugador que en los últimos cuatro partidos ha sido incluido y ha hecho dos goles. Es un buen promedio de gol para haber jugado estos pocos partidos, ya ha causado una gran impresión y que a nadie le sorprenda que esté en el once titular, en el clásico, les tiene un partido tan importante. Muy bien, tenemos la tabla de goleadores también. Así es. Vamos a la tabla, ahí está. Bruno Vides, el goleador actual de Melec, con siete goles. En segundo lugar de los goleadores de Melec está Marlon De Jesús, que está lesionado, se está recuperando cinco goles del delantero imbabureño. Ayrton Preciado tiene cuatro goles. Bruno Vides, ¿en qué momento hizo siete goles? Bruno Vides, aunque últimamente acaba de hacer algunos goles y ya suma siete. El año pasado se lo criticaba bastante a Cristian Huanca y Cristian Huanca terminó la primera etapa con diez goles. Y sin embargo, hoy en día, Bruno Vides suma siete goles y no ha recibido tantas críticas, ¿no? Vemos que también, algo que tú comentaste, Juliana, que en Melec no debería sobrarse en el aspecto que necesita un nueve, necesita un goleador. Y lo que comentaste de Maximiliano Barreiro sería muy interesante para la segunda etapa. Así es. Bueno, también tenemos Ayrton Preciado con cuatro goles. Brian Angulo con dos, Romario Caicedo con dos, Fernando Gaiborra con dos, Marcos Mondain y dos goles también, y Joao Rojas dos goles. Esos son los jugadores que hasta el momento han marcado en el cuadro mío. Así es, este es el rendimiento de los jugadores hasta el momento. Esta es la tabla de goleadores de Melec. Ahí justamente es un tema interesante que para la segunda etapa no sería descartar reforzarse en ofensiva porque hay que concretar las opciones. Vamos a ver también cuál ha sido el rendimiento de Melec desde el 2010 para acá. Melec ha ganado algunas de las etapas que ha disputado desde que se utiliza este sistema de que hay una primera etapa, hay una segunda etapa, y el ganador de cada una de ellas es el que gana el campeonato del año. En el año 2010, Melec ganó la primera etapa, quedó primero. En el 2010 quedó segundo, si ustedes recuerdan la final en el 2010 fue contra Liga de Quito. En el 2011, Melec nuevamente ganó la primera etapa, y luego en la segunda etapa quedó cuarto. Recordemos la final en el año 2011 fue contra el Deportivo Quito. Muy bien, en el 2012 Melec ganó la primera etapa, no perdón, en la primera etapa quedó tercero, en la segunda etapa quedó segundo, en el 2013 en la primera etapa quedó primero, y en la segunda etapa quedó primero también, ahí fue que Melec ganó sin final. Así es, campeón directo, quedó en el 2013. En el 2014, Melec ganó la primera etapa, y en la segunda etapa quedó tercero. Recordemos que Barcelona Sporting Club ganó esa segunda etapa, disputaron ahí la final, y ustedes recuerdan el 3 a 0 con el que Melec se proclamó bicampeón por tercera ocasión. Muy bien, en el 2015 Melec quedó segundo en la primera etapa, y en la segunda quedó primero. Y ahí disputaron la final con... La final ante Liga de Quito. Así es, y en el 2016, Melec en la primera etapa quedó segundo, y en el 2016 también quedó segundo, pues ahí quedó campeón Barcelona. Así es, en este momento. Bueno, y ahora en el 2017 es la gran pregunta, ¿en qué posición? Hasta el momento parecería que queda cuarto, pero ya dependerá también de cómo se dan los resultados. En las siguientes fechas, así es. Vamos a ver cómo le va en el Clásico, luego recibe local a River Ecuador, y después le toca visitar a la Católica. Muy bien, muy bien. Muy bien, esa ha sido pues la información que tenemos del Clásico del Astillero, y justamente sobre esto los invitamos a que el día de mañana vamos a estar desde el Estadio Monumental a partir de las 6 de la tarde en una super transmisión del Clásico del Astillero. Así que obviamente pues vamos a estar tanto de hincha amarillo como en melexistas, así que pues bueno, para que disfruten todas las personas de esta super previa del Clásico del Astillero. Así, tienen que estar muy pendientes de todas las redes sociales, no deben desconectarse de vitotvo.com, porque va a haber una super transmisión, va a haber previa, va a haber cobertura, y ustedes van a estar totalmente informados de este gran Clásico del Astillero que se vivirá el día de mañana en esta señal. Así es, 7 y 45 empieza el partido, así que bueno, nosotros vamos a estar desde las 6 de la tarde en el estadio, informándoles todo lo que pase en el Estadio Monumental previo a este compromiso. ¿Eso ha sido todo por hoy? Sí, eso ha sido todo por hoy, así que el día de mañana tendremos muchísima más información. Gracias por su sintonía, nos vemos. Chao. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar. Tú alimentas nuestro corazón, porque todos lo vamos a lograr.